En IOMED nos dedicamos a la extracción de datos de vida real directamente de la historia clínica mediante aplicación de procesamiento del lenguaje natural. Nuestra principal fortaleza radica en el uso de las últimas técnicas de inteligencia artificial para automatizar esta extracción de datos de vida real. Para nosotros ASEBIO es una gran oportunidad. Nuestra voluntad de una mayor interacción con nuestros compañeros del sector. Tener la oportunidad de estar actualizados y participar en las últimas tendencias de nuestro sector. El mayor reto para IOMED a día de hoy es la consolidación de nuestro crecimiento tanto a nivel nacional como a nivel internacional.